¿Qué es la economía? ¿Qué quiere decir? Y se embrolla la vocera presidencial Gabriela Cerruti tomando datos de economistas que efectivamente dan cuenta de actividades informales, pero se entusiasma además el gobierno con el consumo barrani, con el boom de consumo en negro, informal, o lo que vaya a saber que quiera decir eso. Palabra que, dicho sea de paso, trajo el ultraderechista Carlos Marlatón, que ahora le cae bien a Cristina, le encanta a Cristina. Un ejercicio de algo de frivolidad, me parece. Yo lo que estoy viendo en las estadísticas es algo que seguramente vos ves también. Es que el consumo empezó a frenarse el mes pasado y en mayo, en abril me estoy refiriendo, ahora ya estamos en junio, claro. En abril empezó a frenarse y en mayo ya muestra señales importantes de desaceleración. Claro, se vio mucho más fuerte en provincias, se vio mucho más fuerte en los lugares donde el consumo habitualmente responde a la dinámica de la cosecha. Si uno va al interior bonaerense, por ejemplo, encuentra que no están tan llenos los concesionarios de gente buscando autos, que no es tal la demanda en los lugares de muebles o en los lugares de artículos para el hogar como había en momentos de cosecha en otros años. Y es lógico porque la sequía fue tremenda, le costó la mitad de la cosecha a la argentina y en muchos lugares el 100%, porque es la mitad del agregado, pero hay algunos campos que lo perdieron todo. Ahora, en mayo lo que se empezó a notar ya en los centros urbanos es el coletazo de eso. ¿Por qué? Y bueno, porque el ajuste que llevó adelante el gobierno durante la segunda mitad del año pasado a pedir del Fondo Monetario recortó ingresos de muchos que dependen del Estado y esos dejaron de gastar y dejaron de movilizar la economía como lo hacían hasta ese momento. En otro sentido, también pasó que muchas industrias dejaron de tener disponibilidad de dólares para importar piezas para seguir produciendo. Entonces, en un caso por el lado de la demanda y en otro caso por el lado de la oferta, se produjo una restricción que empezó a frenar la economía. Y de vuelta, quizás vos ya lo empezaste a ver. Yo empecé a ver negocios por la mitad, me refiero a locales gastronómicos, por la mitad, en lugares en donde habitualmente había que hacer cola. Yo ya empecé a ver supermercados vacíos, aun cuando en los supermercados rigen los precios justos y en otros lugares no, en los chinos no, por ejemplo, o en los almacenes no, empecé a ver lugares donde, bueno, empiezan a recortar horarios o empiezan a mandar promociones a sus clientes habituales para que les vengan a comprar. En fin, síntomas de enfriamiento de la economía. Salió la medición que hace Orlando Ferreres, el Índice General de Actividad de Orlando Ferreres, que muestra para abril una caída interanual del 3,8%. Esto viene después de tres meses en los cuales sorprendía que siguiera creciendo interanualmente la actividad. Y cito a Orlando Ferreres porque es el primero que saca en general su medición. Todavía no hay datos oficiales sobre la actividad económica de abril, mucho menos sobre la de mayo que terminó ayer. Pero después de un primer trimestre que sorprendió por esa actividad mayor a la esperada, la estimación de abril de Orlando Ferreres ya marca el pulso de lo que puede ser este segundo trimestre, al que le queda un mes, pero del cual ya habiendo transcurrido dos, vimos que es un mes de más frío. La inversión en abril, según este mismo estudio, según Orlando Ferreres, también cayó. Y cayó más fuerte todavía, cayó 4,2%. Cuando cae la inversión, ¿qué pasa? Y bueno, cae la producción algunos meses después, porque en general el que invierte, invierte para producir. ¿Y qué pasa? Se afecta el empleo. Cuando se afecta el empleo, se afectan los ingresos y se termina de cerrar el círculo del lado de la oferta y del lado de la demanda. En el número de abril todavía pesa muchísimo la caída de la actividad en el agro, o sea, la sequía. Representa un poquito más de tres puntos de esos casi cuatro que cae la actividad. Pero entre los principales sectores también se aprecia el freno, entre los principales sectores más urbanos también se aprecia este freno, porque la industria mostró una caída del 0,4% y el comercio una baja del 0,8%. Son consecuencias de aplicar una receta como la del Fondo Monetario, que hace un año en el oficialismo nos decían que no era tan grave, o por lo menos un sector del oficialismo el que empujó el acuerdo con el Fondo Monetario. Hubo otro sector que rompió en ese momento, un momento muy dramático de quiebre de la coalición, pero que también dejó hacer durante aquel momento, dejó hacer después, y apoya ahora, me refiero al kirchnerismo, apoya a Sergio Massa en la faena ajustadora que nos está empezando a dar vuelta la actividad de una economía que creció 5,2% el año pasado a una economía que probablemente caiga un poco menos que ese 5%, pero caiga fuerte este año. En el medio, el problema es que los que vivimos de un sueldo perdemos siempre, perdemos cuando crece la economía y perdemos cuando cae. Salió un cálculo del mirador de la actualidad del trabajo y la economía, que es un think tank heterodoxo, todo lo contrario a Orlando Ferrer, es un grupo de economistas de Rosario que yo sigo siempre, y recomiendo muchísimo que sigan, si tienen redes sociales, búsquenlos, arroba mate economía, es o mate economía, creo todos juntos. Y fijate la cuenta interesantísima que sacaron. Esta aceleración de la inflación, que bueno, nos tienen un nivel del 109% interanual, 8,4 en abril, en mayo quizás un poquito menos, porque justamente por este enfriamiento y porque clavaron el dólar, la inflación estas últimas dos semanas aflojó un poco. Pero en los primeros 40 meses de este gobierno de Alberto Fernández, ellos sacaron la cuenta de cuánto lleva perdido cada laburante en promedio. A guita de hoy, a plata de hoy, en los primeros 40 meses de mandato, los trabajadores acumulan una pérdida individual promedio, escuchá, 184 mil pesos. En la misma cantidad de meses, con Mauricio Macri, en 40 meses de Mauricio Macri, un trabajador promedio había perdido el equivalente en plata de hoy de 1 millón 300 mil pesos. O sea, el ajuste salarial del gobierno de Macri fue 7 veces mayor que el de este. Pero el de este también fue un ajuste salarial. En contraposición a eso, en el primer gobierno kirchnerista, en el de Néstor Kirchner, en 40 meses cada laburante había ganado un millón y medio de pesos en esos 40 meses, por la diferencia que cada mes tuvo como ganancia en términos de poder adquisitivo su salario. En el mismo periodo de Cristina, 497 mil pesos. Y en el mismo periodo del tercer gobierno, o sea, el segundo de Cristina, 437 mil. Es evidente que este gobierno fue un fracaso en términos de ingresos y en términos de devolverle al laburante lo que Macri le sacó tan violentamente. Porque acá lo ves, acá lo ves, un millón y medio de mangos a cada uno. Bueno, a plata de hoy, repito, actualizado por inflación. Ahora, este gobierno, la promesa que hizo, su sino de origen, su señal de largada, era recuperar eso, aunque sea parcialmente. Bueno, no lo recuperó e incluso hizo más profunda la pérdida. Desde diciembre de 2015 hasta ahora, estos mismos economistas de mate sacaron la cuenta, cada trabajador perdió el equivalente a un auto cero kilómetro de hoy. O sea, cinco palos, que es más o menos lo que vale un auto chiquito, cero KM. Entre el 2015 y ahora, con lo que perdiste de sueldo en promedio, vos que me estás escuchando, te podrías haber comprado un auto cero kilómetro ahora. Es la realidad de un esquema de distribución del ingreso muy regresivo, que ahora, encima, que viene el invierno, en términos de actividad, promete empeorar de vuelta. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercovitz.